Yo creo que esta noche aquí hay más mujeres que hombres. Eso no se escuchó. ¿Dónde están las mujeres? Ahora, los hombres no me pueden defraudar. ¿Dónde están los hombres? Ay, viña. ¿Cómo la están pasando, Chile? Oye, ¿sabes qué? Todavía Ken White está solito. ¿Cuántos de ustedes quisieran estar ahí con él? Dándole cariño, dándole amor. Ese muchacho está triste y me da una pena. Una pregunta, Chile. ¿Todavía no han encontrado el amor de Ken White por ahí? No. Pero yo la voy a buscar porque yo la vi. Yo la voy a buscar porque yo te... Yo te vi. Ven acá, mi hermano. Ya yo la encontré. Y yo se la voy a llevar porque yo sé lo que él está pasando. A mí me pasó una vez. Y como él es mi hermano, pues yo sé lo que se sufre. Mi amor, siéntate por aquí. Qué guay. Yo te dije que yo te la iba a conseguir. Yo me voy a ir. Yo lo voy a dejar para que tú te desahogues. Lo voy a dejar solito para que hablen, se entiendan. Yo vengo ahorita. Trátamelo bien. Que él es bueno. ¿Por qué te perdiste tanto tiempo? Si yo lo único que hice fue darte mucho amor. Ayer me dijiste que me amabas, que no habría quien nos separara. Que yo era tuyo y tú eras mía. Para nuestro amor no había medidas. Pero de repente todo cambió. Ya no das la misma cuando sigamos el amor. Me pides que me vaya sin ninguna razón. Tú no sabes cuánto daño le hace a mi corazón. Tiene cómo olvidarte. Si no quiero alejarme. No me pidas que me vaya, no. Que no ves que ya no puedo. Que sin ti me desespero. No me pidas que me vaya, no. No me pidas que me vaya, no. Que merezco una explicación Créeme, he tratado de olvidarte Y lo único que he logrado es recordarte Dime cómo aguantar tanto dolor No, 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 dime cómo olvidarte Si no quiero alejarme No me pidas que me vayan, no Que no ves que ya no puedo Que sin ti me desespero No me pidas que me vayan, no Dime qué debo hacer si la verdad es que no puedo Alejarme de ti, olvidarme de ti, mamita, yo no quiero No me pidas más que no Te voy a complacer Mi amor, ¿en qué fallé? ¿En qué fallé? ¿En qué fallé? Yo quiero que ustedes leen un fuerte aplauso A esta hermosa arendia que está aquí, esta joven Porque esta joven representa la belleza de la mujer chilena Qué guay Esto aquí no termina Claro que sí Y con mucho cariño de parte de mi isla, Puerto Rico Y pueblo de Gurao Para ti, mi amor Gracias Fuerte aplauso, Chile, que se sienta Oye, yo quiero que ustedes sepan algo ¿Nos casamos cuándo? ¿Nos casamos cuándo? ¿Nos casamos cuándo? Gracias por hacer el sueño de Rakim y Ken Guay realidad Estar aquí esta noche con todos ustedes Nuestro sueño hecho realidad, así que ¡Mucha bendición! Oye, qué guay Pero ya que esto se resolvió Vamos a seguir bailando Vamos a seguir disfrutando Vamos a seguir perreando